Desde Huétamo salieron con rumbo a Ciengius, Tontegas Eran Antonio y Rosita, una bonita pareja, llevaban a su pequeño A conocer nuevas tierras Antón era un traficante que se la sabe a rifar El vicio tenía aferrado de cocaína y demás, dijo que para el camino A la tetera y me echaron Llevaban muy poca suerte, varias veces los pararon Pero al llegar a Reynosa, del niño los separaron Ahí sucedió la desgracia Que nunca se imaginaron El niño empezó a llorar, como estaba pequeñito Y a un judicial federal, le fastidiaba el niñito Agua le echó a la tetera Y se la dio al pequeñito Los llamó para despedirlos, ya los había revisado Pero cual fue su sorpresa, cuando llegaron al carro Vieron al niño inconsciente Después murió de drogado En prisión hay tres personas A causa de este delito Se encuentran dos michoacanos Los padres del pequeñito Y un judicial inocente Paga también lo que hizo No te fascinaron